Cuando yo era mi madre, oh viento ya me cantabas Y fue mi canción de cuna, tu silbo en la madrugada No sé qué pasa en mi pecho cuando te siento llegar Que me voy solo a los cerros para escucharte cantar Yo quiero que cuando tu pena se adentre en mi oscuridad Tu aliento lleve mi aliento al más allá Y no lo digas ni lejos, si es que me has visto llorar Tal vez nadie te comprenda mi viejo viento sureño Más yo conozco tus quejas y tú conoces mis sueños Aunque el silencio te pese, cantor de la soledad Vuelve empujando la arena, yo espero tu eterno andar Yo quiero que cuando tu pena se adentre en mi oscuridad Tu aliento lleve mi aliento al más allá Y no lo digas ni lejos, si es que me has visto llorar Y no lo digas ni lejos, si es que me has visto llorar El silencio te pese, cantor de la soledad Y no lo digas ni lejos, si es que me has visto llorar Y no lo digas ni lejos, si es que me has visto llorar Gracias.